Ah si, hay todo tipo de animalitos Es un mini michi Es un michito Es que mira, es que te comparto pantalla para que veas lo mini que es Si, no, los he visto Que son literalmente la versión en miniatura literalmente No, no, pero es que tú viste a Niebla cuando... A ver, lógicamente la viste Eh, Niebla cuando era chiquita Si Pues mal chiquito Claro, porque el gato, el gato adulto era Niebla chiquita Para que te hagas el nivel ¿Sabes? Si Yo me quedo con ganas de tener un perrete con Luna, tío Un perrete necesito Es mi motivación ahora mismo Para rodear De los rumbos de detención Si No, eh, eh, Estelian Estoy haciendo lo mismo Pero, pero en dirección contraria Porque me quito la gravedad Y entonces Voy Tofo ya para arriba Entonces hago Taba por culo ¿Explicas mi idioma? Ah, sí, sí, sí Eso lo he hecho antes también Y funciona muy bien Pero Es que estoy haciendo La misión Hay misiones ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eh Bueno... Miren aquí el trato del rumbo del estado. El trazo del... Bueno, yo suponía que hoy iba a hacer las entrevistas para el trabajo de la madre. No, no els tengo bien. Bueno, me角é. Vale, ya tengo dinero para lo que quiero. Sí, yo le escucho bastante bien, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se supone que tengo que hacer aquí Ah, vale Me acabo de dar de cuenta de una cosa ¿De qué? Que cuando estoy acariciando al caballero Lo que hago es acariciar la G ¿Acariciar el qué? Aprieto la G Y es para acariciarlo Y la acariciar Joder, rolea todo, ¿eh? Esta mujer Luego decís de mí Es una roleadora de verdad A ver, llevo roleando bastante tiempo En juegos no, pero Es tremendo roleador Solo tengo todo muy en serio Toma, ya tengo 4 de experiencia en el establo ¡Olé! ¡Qué experiencia de estado no está subiendo! Va muy bonito el caballo de la nuestra, ¿verdad? ¿De lo que? Ya, necesitan buenos caballos Por esto, por si hay alguna emergencia Se tienen que presentar No, se necesitan un proyecto que no se vea Ah, eso está muy bien De hecho, vale Tengo un amigo que es doctor ¡Oh! ¡F� Dodیا! ¡Mudia! 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 Voy a meter a cuerdo adentro, no quiero que me resfrie Vale Voy a meter Voy a meter Voy a meter Voy a meter Uy, a ver si es un 0, no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Hace tiempo que no me ha visto la cara? ¿Hace cuándo que no me ha visto la cara? Desde allí. Hoy no me has visto la cara. Hoy no he visto la cara. No me ha visto la cara. No me ha visto la cara. Claro, así pasa. Y... Bueno, la verdad no me cierra nada. Pero mi vida física es muy estable. Ya que lo hago en honor a mi padre. Sí, bueno. Siempre es bueno tener... Más... Más opciones. Hay que tener la mente abierta Bueno, no hay... La diga que hay una... La diga que hay una persona que debe tener Que la verdad es que no... Creo que tenemos gente que... Estar... Bueno, tener que aguantar a las personas Que debería saltar Debe ser la razón No, 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 no. ¿Ogitón? Dime... Para ver, ¿y creías que te me habías muerto? No, 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 yo no me muero, es que... claro, es que... te vas ahí... atendiendo a usted. ¿Sabes? No te voy a engañar, es que me había quedado un poco en Ultimate. Eh, al lado de conocer al hombre, eh, que se encarga de donar a los caballos de los médicos. Ah. Creo que de hecho es el que me habló para entrar al servidor. Puede ser. No te veo, te me has copillao. ¿Cómo que me he copillao? Te veo pillao.